El plan para la circulación segura de conductores y pasajeros de caponeras originales y adaptadas dentro del sector selectivo es una noticia positiva, porque era un planteamiento que de años venían sosteniendo de la necesidad de ordenar las mototaxi, dijo el presidente de Fénico Taxi. Mirábamos con preocupación eso y evidentemente habíamos concluido que era el resultado del hecho de la falta de ordenamiento, porque inicialmente se autorizaron una cantidad de unidades en correspondencia a la ruta que había en diferentes sectores en donde ellos podían prestar el servicio. Sin embargo, hubo un incremento desordenado, sin control de más unidades que generó que fuera inviable, no fuera rentable la ruta para las unidades que estaban ahí, originando por supuesto la necesidad de ellos de ingresar al casco urbano a trasladar pasajeros e inclusive carga. Pues vemos en la calle que llevan muchas veces carga y entonces ingresan para llevar pasajeros a los supermercados, a los hospitales, a los mercados, a los centros comerciales, etc. Sin importar el riesgo que se ponen a los usuarios. Es más, estas unidades están diseñadas para dos pasajeros y vos de repente la vez que llevan cuatro pasajeros montados en el cajón, dos, tres montados sobre el asiento de la moto, ¿verdad? Y ya han habido accidentes dramáticos, lamentables, porque no solo circulan en el carro urbano, también circulan en las carreteras, por ejemplo, al lado de Diriamba, al lado de Ciudad Sandino, en diferentes lugares en el país, donde también van a la par de unidades de alto tonelaje circulando y han habido accidentes con resultados fatales para los usuarios. Por otro lado, vemos que estas mototaxis también, muchas de ellas son conducidas por jóvenes que ni siquiera son mayores de edad, no tienen licencia, no tienen ningún tipo de educación vial. Esperamos que el esfuerzo que está haciendo la policía y el trama realmente sea de ordenar, porque ordenar significa revisar cada una de las rutas y si actualmente hay 30 unidades, por decirte algo, en un corredor y de repente el corredor solo necesita 20 unidades, deben sacarse de circulación las otras 10 unidades, porque si no, volvemos a lo mismo. Almendares indicó que el desorden de las mototaxis no solo afecta al sector selectivo, sino que al servicio de transporte en general en todo el país. El problema de las caponeras genera una distorsión en el sistema de transporte, porque las caponeras afectan a interurbanos en algunos municipios, ellos prestan el servicio entre un municipio y otro, afectan a interlocales, a interurbano, afectan al transporte urbano en muchas zonas acá también y en otros departamentos, es decir, ellos distorsionan el servicio de transporte, entonces no es un problema del sector selectivo, lo que pasa es que tal vez otras modalidades no se han pronunciado, pero sí salen afectados dramáticamente con el desorden de las mototaxis. Noticias 12, Darlen Tellez.